La jueza. Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Ana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el demandado, don Marcelo. Muy buenas tardes también. Buenas tardes. ¿Cuál es su demanda? Mi demanda es examen de ADN. Estoy embarazada. Tengo ocho meses de embarazo. Y mi pareja actual está con duda de paternidad. ¿Y él es su pareja actual? Sí. ¿Y usted pide el examen de ADN? Sí, porque yo ya estoy colasada del... De la duda. De la duda, por Cahuine, por parte... Yo me consideraba que era una amiga, pero no es mi amiga. Obviamente. No. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos? Nueve años. Nueve años. Nueve años. ¿Primer hijo? No, segundo. ¿Y por qué tiene dudas usted, caballero? Por lo que dice ella, por las amigas, que yo siempre le digo que las amigas... Bueno, hay amigas que son amigas, pero otras que son, por ejemplo, conversan con ella y ella se da la media vuelta y le pone las puñales a la espalda. Y si sabe eso, entonces, ¿para qué las escucha? Si gente así va a ver toda la vida. Pero es que por eso siempre le siembra la duda. Y siempre le siembra la duda, le siembra la duda a todo. Es que resulta que a mí no me dicen. No creo, si usted fuera un niñito, pero usted es un hombre grande, bueno, tiene algo de discernimiento, podrá decidir qué cosas escuchar y qué cosas no escuchar. Si uno escuchara todo lo que dicen de todo el mundo, señor. No, sí, igual yo entiendo, pero déjeme contarle. Espéreme para que nos vayamos centrando en la discusión, porque si no me va a empezar a contar todos los cahuines de las amigas, no va a terminar nunca. No, si no, voy a contarle los cahuines. Lo que a mí me interesa, hay una relación aquí de nueve años. Ya hay otros hijos o otro hijo en esta relación. Entonces, si voy a poner en duda algo tan importante como una paternidad, tengo que tener algún fundamento más serio que simplemente un cahuín. ¿Cuál es su fundamento para eso? Es que no le contó a mí, le contó a mi mamá. ¿Qué cosa? Eso, de que me andaba siendo infieles y ahí todo eso. Mi amiga le contó, mi supuesta amiga le contó a la mamá de él. Ya, ¿y qué le hace a usted sentido de eso? Porque también pudo haber dicho que esta señora era hija de un jeque árabe, o pudo haber dicho que esta señora era un marciano. ¿Por qué a usted le hace sentido o le causa un desorden en su vida real o el cahuín de una persona? Es que igual, pues yo me he tirado ya a mi familia, igual me la he tirado encima, por siempre lo mismo. Que yo siempre le digo las cosas a ella y ella como que no me hace caso y cree que no sé, como que yo estoy pintado ahí. Y le hace caso, en vez de hacerme caso a mí, que yo le estoy diciéndole, pucha, no te juntís con esta persona, yo no le niego que ella se junte, que tenga su amiga. Pero realmente yo la otra, como ya hemos tenido problemas anteriores, yo le digo a ella que no sea tan confiada de las cosas. Y le pasan, y le pasan, y le vuelven a pasar, y sigue, y sigue, y sigue. Todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo recibe muchos consejos, pero finalmente uno aprende de sus propias experiencias. Pero es que ella hace muchos errores, Yago. ¿Pero qué tiene que ver eso con la paternidad? ¿Pero qué tiene que ver eso con la paternidad? Es que por eso mismo, como ella ya le ha pasado antes, y ahora como está todo y le ha contado a los cahuines, y todos le han dicho a los cahuines, y esto, y esto, y yo no sé si es cahuín. ¿Por qué? Porque ella ya, no sé, ya igual me ha sido infiel. Pero me está brincando pedazos manzanas, señora. A ver, si a esta señora le crea a todo el mundo y confía en todo el mundo, es un tema. Pero aquí el tema es que usted desconfía de la paternidad. Y yo le pregunto cuáles son sus fundamentos para creer que ese hijo no es suyo. De eso, porque ella me está diciendo que me había engañado. ¿Quién le dijo? La otra señora, la otra... Ya, además de ese... Y me lo dice a mí, po. Además de ese... Y se supone que era amiga de ella, me lo cuenta a mí. Además de ese evidente cahuín. Deja la duda, a mí me deja la duda. ¿Hay algún otro hecho real, concreto, serio, que sea de su experiencia, que lo haga dudar? Sí, que ella igual me engañó antes. ¿Es así? No, yo no sé, infiel. La primera vez que lo separamos fue un tiempo. Antes que naciera mi primer hijo. Ya, ¿qué pasó ahí? ¿Hace cuánto tiempo? Mi hijo tiene cinco años. Nació él. Antes que naciera él, ya estaban los problemas. Yo con él lo separamos cuando estuvimos pololeando. ¿Hubo engaño ahí? No, porque yo le dije a él que quería un tiempo. ¿Por los problemas que traía? No. Cuando los conocimos nosotros dos, llevábamos... ¿Cuánto? Menos de un mes, dos meses. Y yo le dije que quiero un tiempo. Ya. Y yo ahí conocí a otra persona. Pero con esa persona fueron tres días y nada más. Después lo reconciliamos nosotros dos. Ya. El primer embarazo lo perdí a los tres... El primer embarazo que quedamos, yo lo perdí a los tres meses. Antes que naciera el segundo, porque el niño es el segundo. Después quedó embarazada su primer hijo, nació su primer hijo y de ahí han estado juntos hasta el día de hoy. Sí. Y no se han separado entre medio de nada. No, sí lo hemos separado. ¿Se han separado igual? Sí. Tuvimos dos meses, casi tres meses separados. ¿Y por qué? Por lo mismo, por el Cawin de ahora. ¿Antes de que quedara embarazada este hijo? No. Yo quedé embarazada. Él fue el primero que se enteró. A los tres meses de este embarazo, ella empezó con Cawin. Y ella le contó a mi suegra y de esas ella le contó a él. Ella lo expandió. O sea, estos últimos cinco meses han sido este rumor de la infidelidad. Todo el rato. Todo el... Entonces yo ya colapsé, estuve con psicólogos. ¿Y la relación? ¿Ustedes siguen juntos? Sí, pero de repente las discusiones que tenemos es por lo mismo. ¿Y por qué sigue junto a alguien que duda de...? No sé, ¿será porque lo amo? Yo sé que él me ha dicho a mí que me tiene confianza. Pero... Señora. Eso no es confianza. No, yo igual digo lo mismo. Mi familia igual me dice lo mismo. No es confianza. Evidente, no es confianza lo que estás teniendo. Por el contrario. Es una gran desconfianza. Desconfianza. Pero yo para salir más de la duda y para que a él le quede claramente, claro, y para que a mi suegra le quede claro, por eso yo lo demandé por examen de... Es que me parece que es mucho más profundo que eso. Yo ya colapsé. Del primero igual pasó lo mismo. Pero del primero yo sí se lo negué. Yo hemos tenido acá un montón de historias donde hay desconfianza y hay fundamentos de los pueblos. Por lo cual surge la desconfianza, porque estaban separados, porque había más de una relación paralela. Pero siempre hay un fundamento razonable detrás. Someter a alguien a un examen de ADN, negar la paternidad de un hijo, porque una amiga de la amiga le contó que... Me parece de una falta de madurez, de responsabilidad. Es re fácil, po. O sea, que usted me mezcla ese tema con que ella confía en todo el mundo. O sea, si ya me está reconociendo que estas supuestas amigas no son tan amigas, entonces, ¿por qué las valida tanto? Parece al revés. El argumento debería ser al contrario. El argumento debería ser... No le creo a este cagüín, porque en realidad esta persona para mí no es confiable. Pero usted, una persona que usted me señala y me indica como alguien poco fiable, resulta ser el único argumento para que usted desconfía. No, es que ella no era mi amiga. Yo le digo, amiga anterior, amiga mía, que si ellas después se hacían amigas de ella. Y ella le contaba, yo le decía, no te juntís con ella. Pero ahora, la de ahora, era amiga de ella, exclusivamente de ella. Con mayor razón, pues. Pero es que si yo soy amiga de ella y no es amiga mía, y ella va y me cuenta cosas a mí. Menos credibilidad debiera tener... Y si es verdad, como ella andaba para arriba y para abajo, y ella va y para mi casa. Pero por eso que siempre la duda. A mí me siempre la duda, porque si andaba junto con ella, andaban de amiga para allá, para acá, de la mano, para todos lados. ¿Qué quiere que piense uno? Uno espera. Si ellas son las dos... En nueve años se conozca a su mujer. Y ella también andaba engañando a su marido, la amiga de ella. Andaba engañándola, lo engañaba con el guardia del supermercado en que ella trabaja. ¿Qué queda para pensar? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si ella también andaba, ¿puede andar con la misma? Qué fácil. Pero es que eso es lo que me da para pensar. Y yo le dije, oye, déjate, andé juntando, ¿no? Pero no me hace caso, ah, que quiere andar con ella y que para allá. Hay una frustración tremenda, hay una frustración tremenda, porque es tan fácil para los hombres decir, no era mío, demuéstrate que es mío. Que no se trata de eso, si yo no marco. Se trata de eso, se trata de eso. Si es mío, yo me voy a hacerme cargo. Esta no es una señorita que usted conoció ayer, tiene nueve años de relación con ella. Usted debiera conocerla, debiera saber quién es y debiera saber qué esperar. Y no ponerla en jaque mate para el primer cagüín que escucha. Menos si usted mismo me está diciendo que la persona que le cuenta el cagüín, ante sus ojos, no es una persona fiable. Eso es lo que yo le estoy diciendo, de que a las personas anteriores, ella era mi amiga, pero ella no era mi amiga. Y ella andaba engañando al marido, que era amigo mío. O sea, uno no debiera tener ninguna amiga que sea infiel, porque si no quiere decir que uno también es infiel. Y los hombres entonces se le andarían solos por la vida, porque hombres infieles hay más, parece, ¿no? No, las estadísticas dicen que es igual. Pero no es así, uno no necesariamente piensa igual a los amigos y hace lo mismo que los amigos. Hay amigos que piensan políticamente distinto a mí, a uno, amigos que piensan religiosamente distinto a uno. ¿No por qué los amigos van a pensar todos iguales, van a ser todos iguales? No es así. Es que lo dejo en su cara también. Se lo reconoció en su cara. ¿Es así? Sí. Bueno, yo por taparle a ella, que fue mi error, ella empezó a hablar con esto. Claro. Pero con un venagradecerle. Con un ven, claro. Pero cuando yo, antes que llegara él para aclarar el problema, ella me había dicho que fue otra persona, que fue mi suegra la que andaba con los cahuines. Que mi suegra la que decía hace que ellos dos se separen. Yo no la quiero con ella. No. Yo no quiero a él, sabiendo que vivimos juntos. Yo la ayudé en hartas cosas. Hasta el día de hoy yo la ayudo a ella. ¿A su suegra? A mi suegra. ¿Y por qué le tiene tanta mala? No, no sé. Yo no entiendo. La ayudé. ¿Nunca lo ha hablado con ella? Sí hemos hablado el tema. Yo nunca así, llegar así, mucha, ¿por qué me tiene mala? No. Pero cuando ya rebasó el tema de ahora, del embarazo de ahora, ella dijo que no, que ya no había sido. La señora Kitty, su suegra, ¿no? Sí. Señora Kitty, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde nace este rumor o esta idea de que tal vez su hijo no sea el padre del hijo de la señora Ana? Ella sabe de dónde viene. Ella sabe que ella era muy amiga de Carola y de Katy. Y Carola fue y que a mí me dijo, en una ocasión me lo dijo. Me lo dijo a mí y a mi hija. Que yo incluso no se lo quise decir a mi hijo, no quise que se enterara nomás. Ya me quedé de calle. Ni siquiera le dije a la esperanza, no me dije, no, yo me metí ese, ese comentario, no quise hacer ningún comentario. Señora Kitty. Hace una semana y mi hijo se enteró y llegó a la noche, me dijo, yo sabía que por qué no se lo había dicho. Que está ella misma presente y que a todos los que vamos mirando. Señora Kitty. Porque le dije que yo no me metí en nada. Señora Kitty, primero, alejese un poquitito del teléfono porque la escucho un poquito saturada. Y le quiero preguntar algo, mire, cuando uno conoce a una persona, más o menos sabe qué esperar y qué no esperar de una persona. Sí. En todos los aspectos de la vida. Si usted conoce a su nuera nueve años y le cuentan algo como lo que nos acaba de contar a nosotros, que supuestamente debería ser infiel y estaría esperando un hijo de otra persona que no es su hijo. ¿Usted le pareció creíble, dado la personalidad que usted conocía en su nuera? ¿Le parece que es posible que eso ocurra? Es que lo que pasa es que esto también pasó con el primer embarazo. ¿Qué fue lo que pasó en el primer embarazo? Pasó algo también similar. ¿Cómo así? Pasó nada, los rumores, también que mi hijo ha peleado con una persona, también, incluso la terror de esa persona, también le han dado los comentarios. Y todo eso después quedó más bueno. Yo creí en la palabra de Villena y le dije que si ella me decía que realmente esa guagua era de mi hijo, yo le iba a creer. Creí en su palabra y ya, ¿cuánto ha terminado? Eso fue primero con mi primer nieto, el ven. ¿Se arrepiente de haber escuchado en esa primera ocasión el rumor? ¿Usted cree que ese rumor era falso o todavía mantiene la duda hasta hoy? Lo que yo mantengo es la duda de ese deber. Lo que pasa es que mi hijo sabe, si Esperanza está escuchando y mi hijo igual, ellos saben lo que pasó en ese momento. Mi hijo casi se imprimina con esa misma persona. ¿Y ya saben a quién me refiero? O sea, ¿el sospechoso de paternidad del primer hijo y del segundo sería el mismo? ¿Y con el segundo hijo pasó exactamente lo mismo? ¿Pero están dudando de la misma persona? ¿Cómo siempre que ella se interesa va a pasar lo mismo? ¿Hasta el día de hoy que ya no sé quién es? Quiero conocerlo. O no, se la aburre, yo le dije a ella que ella me tenía que entender. Que yo quiero a mi hijo y yo no quiero que nadie se ríe a ver, porque ella como mamá también debe extender, porque ella no le gustaría que a su hijo, cuando prefiera, le fueran a hacer lo mismo. ¿Pero la han visto alguna vez en alguna situación extraña, además de los rumores? Porque las dos veces se dejan llevar por rumores. ¿La han visto a ella desaparecer, tener algún flirteo con otra persona, tener algún hombre que sea muy cercano a ella? ¿La han visto en algo más concreto? Yo nunca la he visto en algo, porque yo estaba a hacer. Y yo a las 9 y media de la noche, exactamente, mi hijo llega a la misma hora, está a la misma hora que yo, y llega a la silla. ¿Alguien la ha visto? ¿Algún vecino, algún amigo la ha visto en algo? ¿La ha visto? A mi padre de mi hija, más que nada. ¿En qué la vieron? Bueno, otra vez dijeron que ella andaba con una persona. ¿Qué persona? Ella lo negó. Es que lo que pasa es que yo nunca le he visto en nada. Y parece que las otras personas tampoco. Si no, habría más descripción. Por eso yo le dije a mi hijo que le hiciera un ADN a este bebé, y quedaba tranquilo, y quedaba tranquila a ella. Es de una irresponsabilidad tremenda, Castro. Con la alivialdad que se toma la gente de los rumores, por Dios. O al revés, con la seriedad que se los toma, con la alivialdad que se toma la vida. No, no es la alivialdad que se toma la vida. Si no, esto no, señora, es que... Ella también tiene un comportamiento, ella no tiene que darse... Eso lo estoy preguntando, qué comportamiento, porque... Señora Kitty, no hay nada. Nada que uno pueda hacer contra el rumor. Nada. Porque si uno hace algo, va a ser porque lo hizo, y si no lo hace, porque no lo hizo. Y si dijo, es porque lo dijo, y si no lo dijo, es porque no lo dijo. Siempre va a haber gente malintencionada que va a estar inventando rumores. O sea, lo digo yo que he sufrido de varios. Entonces, no, nunca, nunca uno va a poder tomar una conducta o un actuar que vaya a estar libre del rumor. Jamás. Siempre va a haber alguien que va a encontrar una forma de inventar un rumor. Pero uno debiera tener el criterio para tomar decisiones no en razón del rumor, en razón de mayores antecedentes, más importantes. Sobre todo cuando esas decisiones involucran algo tan grande, tan importante como es una paternidad. dudar de la paternidad en razón de un rumor, sin que ese rumor se una a otras cosas. Sin que ese rumor tenga... Miren, no tiene una circunstancia. No tiene una historia detallada de los hechos. No hay un nombre de una persona que supuestamente sea el supuesto padre. Es simplemente, parece que era infiel. Listo. Y deja la escoba en una familia, deja la escoba respecto a la paternidad de los hijos, duda respecto a ella, destruye la vida emocional a una señora que tiene ocho meses de embarazo, porque alguien dijo que parece que fue infiel. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? Lo que pasa es que esa versión la aclaró, la anterior del hijo. Se lo dijo. Ah, yo he visto hasta perfurar en el tribunal y ante el altar, señora. Hasta luego. Qué increíble. Vamos a pedir a nuestro psicólogo, para que hablemos de este tema, porque lo encuentro tremendo. Si usted me viniera a contar acá, a mí me dijeron que mi mujer estaba en tal parte, con tal señor, a tal hora, en tal circunstancia, y por eso yo creo que yo no soy papá de mi hijo, lo escucho. Si usted me dijera, sabe que yo la vi, porque hace rato que tenía sospechas, que andaba con tal o cual, lo escucho. Pero que usted me diga que la amiga de la amiga le dijo que parece que su mujer era infiel, y por eso... Pero es que siempre me ha habido esos mismos problemas, o de la amiga, y que siempre la amiga, y siempre la amiga, ¿Usted escucha siempre a todo el mundo? Pero es que si también son amigas, la mayoría son de ella, y que me digan cosas a mí, y yo mi amiga. Qué poco serio, Pamela, qué peligroso que es este cuento del cagüín, del chisme. El cagüín parte así, y en dos segundos puede ir creciendo, y la gente... A ver, para empezar, el lenguaje tiene un problema, que es todo lo que tenemos para comunicarnos. Y lo que yo interpreto de una frase puede ser completamente distinto a lo que interpreta otro, y otro porque esa es la gracia de los seres humanos que nosotros vivimos adentro de nuestra cabecita, y cada uno interpreta el mundo desde su propio punto de vista. Entonces se van distorsionando los mensajes cuando pasan por muchas personas. Y el cagüín tiene ese primer gran problema. Segundo problema es que por alguna razón hay familias, personas que eligen vivir la vida en base a esta situación, en base a un tema del lenguaje que dicen los demás, en donde importa mucho más eso que el método empírico, que conocer las cosas, que vivirlas, no importa lo que me dijeron. Da lo mismo lo que yo veo y lo que yo vivo. Y cuando lo que yo vivo es menos importante de lo que me puede decir un vecino, es donde está todo distorsionado. Porque tenemos un don Marcelo que dice que él no tiene problemas con su mujer. Él considera que esto no es un problema. No, él encuentra que está todo bien, que el único tema es que ella tiene amigas. Y ese es el otro tema, como que se distorsiona. La amistad es algo maravilloso. El cagüín es el problema. La amistad es buenísima. Los amigos pueden transformarse en una verdadera familia. Sin embargo, cuando uno elige, como te digo, vivir la vida no en torno a su propia experiencia, sino que muy en torno al lenguaje que escucha a otras personas, tu vida se puede transformar en un caos. ¿Y acá, Pamela, no se contradice con querer a alguien? Absolutamente. Cuando yo quiero a alguien, yo voy conociendo a esa persona y en razón de conocerla uno va queriendo a alguien, a una amiga, a una pareja, a los hijos incluso. Y uno sabe perfectamente cuáles son los límites. O sea, si a ti, no sé, si me dijeran mañana que tú saliste haciendo un desnudo por el cerro, ni aunque me lo juraran, me reiría porque sabría que está fuera de lo que uno puede esperar de un amigo, o de ti en este caso. Uno sabe hasta dónde un amigo llega o no llega. Hay ciertos amigos que se los pillaron en esta circunstancia y dirían además. Sí, seguro que era él. Pero otros que tú dirías, ningún caso. Entonces, ¿cómo acá, nueve años de relación, nueve años de historia y le creemos a la primera persona que aparece? ¿Por qué? La jueza.